Si recuerdan hemos estado comentando desde principios de mayo que la clave en el BBVA la teníamos en la resistencia de los 9.065 euros. Decíamos que en teoría por encima de dicha resistencia tendríamos una importante señal de continuidad alcista con un primer objetivo de subida a los máximos de abril en los 9.3350 y por encima a los máximos anuales los 9.7670 euros, los máximos de enero. Durante la última semana y media BBVA lo ha hecho mejor que la entidad cántabra, el Banco Santander, pero es cierto que durante muchos meses la entidad vasca ha permanecido impasible mientras el banco presidido por Emilio Botín no paraba de escalar posiciones día a día.